Han dejado de cruzarme tus pezones en albibas Y tu barco a la deriva no nunca volverá a cargar Han dejado de citarme el sabor de tu saliva Y tus ojos negros oliva ya no quieren desnudarme Ven y muere a la limón, conmigo no estoy dolido Solo un poco mal herido junto aquí en el corazón Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero vivir con secretos de su mario Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero vivir con secretos de su mario Ahora son necesarias unas palmitas por oro La pasión de un año y medio y el amor de la esperanza De folio que legalizan un contrato con el pedido Para que busque remedio a un amor cuando abuelo Solo quedarán las tripas que resulten de la sed Que tus besos de limón No se extrañen si es que esquivo Este acoso es terrible, este ataque al corazón Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero vivir con secretos de su mario Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Que ya no quiero borrar el carmín de tus labios con mis labios Ni el recuerdo por tu cara entre mis piernas Ni las cosas que me hiciste con la boca Ni tus ojos de muchacha de taberna Aliviar el dolor de mis pelotas Obedeciendo a tu destino Te fuiste a vivir con un idiota Y yo con resaca y de cubito supino descuerte Con mi corazón en bancarrota Sé que volverás, yo sé que volverás pidiendo auxilio Pero no me encontrarás Porque estaré ebrio de amnesia en el exilio Ni el recuerdo de tus pechos al desnudo Ni tus uñas arañándome la espalda Ni el colchón que nos vio destino mudo Ni lengua de excursión bajo tu tanga Harán que cambie tu destino Mientras sueñas conmigo con tu amor más clandestino Voy dueño de este corazón en bancarrota Vamos cantando fuerte como si fuese a volver Sé que volverás, yo sé que volverás pidiendo auxilio Pero no me encontrarás Porque estaré ebrio de amnesia en el exilio Otra vez Sé que volverás, yo sé que volverás pidiendo auxilio Y tal vez me encontrarás Aunque esté ebrio de amnesia en el exilio Aunque esté ebrio de amnesia en el exilio Aunque esté ebrio de amnesia en el exilio